Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el vlog. Saluden. Hola. Hola. Estamos en un acuario. Vamos a ver cuántas girafas nos encontramos. Digo mi papá. ¿Pokemon, Drew? No. ¡Guau! ¡Qué grande está! ¡Guau! ¡Qué grande está! ¡Buenos! 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 ¡Ya tomará una foto! ¡Buenos! ¡Drew, una narzada! ¿Qué? ¡Una narzada! El otro, van así. Aquí no veo el animal A ver, mamá, ¿qué estás viendo ahí? Mamá, ¿te acuerdas que un señor... ¿Es una mantarraya, Drew? No sé por qué me estás preguntando, hay señores de todo el mundo Cuando lo mató Cuando lo mató Era una de estas ¿Te acuerdas que el señor que se dedicaba a cazador de cocodrilos? Ah, sí Mantarraya se come Tiene veneno ¡Guau! ¡Mira qué bonitas! ¡Mira, tú, un teclado! ¡Mira, tú, un teclado! Sí, un teclado ¡Mira, tú, un teclado! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Oh, chiquitas Y en el look pequeñitas Oh, los pescados Oh, qué grande Amá Amá Amá, el truco me dice, mira los pescaditos, qué bonitos Y luego yo, ay, sí, qué bonitos Y eso Wow Oh, ¿dónde está la cabeza? No sé, vamos a buscarla Oh, ¿dónde está la cabeza? Oh, ¿dónde está la cabeza? Oh, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está? Hay oídos, están los peces Y un chico muy grande ¿Dónde está? Más de las cosas muy rápido Y mirar si podemos ver qué grande es ¡ Sabbathifé! La cabeza está la cabeza ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Drew! No, "'Drew'' ¡Thanks a algunos niños! ¡Wow! Dice el Drew que esos tienen unos dientes, a ver, pirañas, 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 ¿esos son pirañas? Mira esta que hermosa, las tortugas. Mira que hermosa, ahí tiene el anuncio, hay que leer, mira aquí dice que cómo trabajan las pirañas. Tradúcenos. ¿Cómo se llama? ¿Tienes tu cámara? Sí. ¿Tienes tu cámara? Sí. Sí. Ajá. Amá. Mira, esta es ella. Este es un pescado de electricidad. Ah, sí. Sí. Tu deditos. Mira para pon los dedos ahí, como están la mamá. Mira, mira. 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 No lo sentí. A ver, amá, tócale. No, no, no. No llega. No llega. No llega. Que ahí dice que puedes, estos pescados tienen electricidad. Entonces dice ahí que puedes más o menos tener una sensación de cuál es la electricidad. Son como toques chiquitos. Son pequeñísimos. Es una batería. Pero como estaba, no me gusta este. Mira, mire. Ok. ¿Cuál, mi amor? ¿El chocolate? Sí. El tree. Oh, el cacao tree. El cacao tree. Es un árbol de cacao. Ajá. Bueno, lo que más me gustó de aquí es... El pescado de electricidad. No, no me gustó. No me gustó. No, me gustó el pescado de electricidad. No me gustó. Me gustó... Las pirañas. Sí. Las pirañas. El cacao tree. Y aquí es que el que se mueve actúe ha sobat en el agua. Es un reflejo en el agua. A ver. 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 Quema, agárrate bien Mi apá, mi apá Drew, mira Quema, ¿qué andas haciendo? Mi apá, los dedos Los dedos de mi apá Diez construyen represas en los ríos Oh, hay tres Tres Sí Sí Ah, se ve Estos son los pájaros ¿Aquí qué hay? Le digo, humanos ¿Qué hay aquí? Humanos Y la muchacha anda ahí adentro Te asustó Leopardo ¿Verdad? Un leopardo Mira, mira, mira Tocí como un vestido de casa No lo tienes para el otro ¿Te asustó el drama? Que la diferencia había salido de él Jajaja Jajaja Jaajaja Jajaja ¿No? Jajaja Lleopardo Más allá y acá Dice en el que le dicen Más allá y aquí Humanos Jaja Jajaja ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero ese asado! ¡Gracias! ¡Que bonito va a verlo! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Los colores! Andale, aquí, saluda a la cámara, saluda a la cámara guapo, saluda a la cámara. José Miguel, vamos a ponerle una moneda y repensarla. Vamos a trazar un tren para aplastar una moneda, una prensa. Ok, nada de mía. ¿Una tres monedas para aplastar? Aquí hay una más. Sí, mi hija me hagan. Genial es el tren. Me hagan su yüzden. ¿Vale, Miguel? ¡No, te acompañe! ¡Gracias, Dios mío! ¿Qué hacía para el tren? ¿Te acompañe? ¿No te acompañe? ¿No! ¿Te acompañes? Sí. Bueno, entonces me quedo con Dios y el tren. ¡No. Yo también quiero ir. ¡No! ¡Guau, Dios mío! ¡No! ¡Hola. Siga las instrucciones. Turn handle and select the sign for your penny. ¿Seleccionaste? ¿Caben colas o de dos? Sí. Esto es lo que le tengo que poner y aparte acá la medida que quiera. A ver, ¿quién se le va a hacer? A hacer dos coras y un penny. Dos coras y un penny. A 50 centavos y lo que va a pachurrar es el penny. Pues no sé cuál de las dos, pero me da. Cuidado. ¿Dónde está? Hay 18 especies de pingüinos en el mundo La más grande especie de pingüinos Hey, you can read on the internet, let's go see animals Que la podemos leer en el internet Miren los pingüinitos, son de mentiras En las películas, además de las películas, ¿dónde habías visto pingüinos? Yo en... En Antártida En Antártida Look at the temperature right back there How much did it? 48 I think No 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 Lo sabes, la hembra no tiene color El... 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 El macho 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 ¡Suscríbete! Me asustó el druu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!